Los asociados a la cooperativa de caficultores de Salgar recibieron cerca de 160 millones de pesos como sobreprecios por la venta de su café, tras participar del concurso de la Federación Nacional de Cafeteros Colombia Tierra de Diversidad. Se generó también la entrega de las reliquidaciones del concurso de tasa de la Federación Nacional de Cafeteros Colombia Tierra de Diversidad, un concurso en el que tuvimos 121 caficultores de nuestra región a la final pasaron alrededor de 43 caficultores y 7 de nuestros productores lograron entrar a subasta y hoy recibieron un gran dinero, un importante recurso económico por la reliquidación de ese café. Venir a un evento de estos es muy especial y ¿por qué razón? Porque es el reconocimiento económico al esfuerzo de esas familias caficultoras que están comprometidas con el cultivo del café y con la calidad del café, esas familias que se atreven, que se arriesgan, que construyan a Colombia todos los días desde su finca cafetera, desde su empresa cafetera. Los caficultores vendieron su café al precio de referencia habitual, pero gracias a la calidad de su producto y a que el gremio cafetero logró subastar los lotes en Estados Unidos, los caficultores recibieron valores adicionales correspondientes a los excedentes de las subastas. Pues para mí es muy gratificante saber que por medio de incentivos o bonificaciones nos apoyan en la caficultura, ya que ya ha venido por momentos muy difíciles, entonces esto es una ayuda para la labor que hacemos a diario. Esto genera desarrollo, esto genera prosperidad para esas familias caficultoras y para toda la región. Y verdad, muchísimas gracias porque recuerden una cosa, que lo más importante que tiene el cultivo del café es quienes lo producen, las familias caficultoras. Y tenemos una alta demanda de clientes que quieren cafés que sean diferenciados y están dispuestos a pagarle un mayor sobreprecio a nuestros caficultores. La jornada de entrega realizada en Urrago, Antioquia, estuvo acompañada por directivos del gremio cafetero y por el profesor Yarumo. Próximamente se entregarán más reliquidaciones en los municipios de la región que le han dado a Colombia reconocimiento por la suavidad, calidad exótica y principalmente por el amor que le ponen los caficultores a todo el ciclo productivo del grano más reconocido en el mundo.